Fue la Iglesia Católica en México quien apuntó contra la narcopolítica, mientras las cifras de muertos siguen creciendo de forma alarmante. Víctor Blasquez nos informa desde la Ciudad de México. La Iglesia Católica de México aseguró que en el país los mandatarios y funcionarios de distintos colores partidistas tienen a grupos criminales funcionando como paramilitares para proteger sus narconegocios, resaltando que solo así pueden tener una injustificable riqueza. Así lo publicaron en la editorial del semanario Desde la Fe. Quizá por eso en la calle, 9 de cada 10 personas se siente insegura. Para los analistas en política como Freda Álvarez, la publicación de la arquidiócesis es tendenciosa porque habla al aire y carece de argumentos y evidencias. El editorial dice que no hay un rincón del país donde no haya violencia, lo cual es falso, es alarmante, es exagerado, porque no es cierto. Sin embargo, en los próximos días se podría vivir una ola de violencia mayor en el país. Y es que de la noche a la mañana podrían quedar en libertad alrededor del 20% de los reos que según el nuevo sistema de justicia penal pasaron de ser enjuiciados por delitos graves a no graves. Cuando existen gobernadores aprendidos y tras las rejas, mientras otros están en proceso de ser capturados, para muchos se supone que la editorial del semanario Desde la Fe no se equivoca, cuando se ha evidenciado que la corrupción no solo existe en los policías, sino que viene desde arriba. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticiero, Estrella TV.